¿Qué tal amigos? Gracias por su compañía a través de este espacio en confianza con Rocío Aragón que retoma este ciclo de entrevistas, de charlas con personajes así tal cual, con personajes que pueden aportar algo a la charla o mucho a la charla para conocer algo más de esas personas. Hoy me da mucho gusto poder saludar, poder charlar con él, con un hombre al que ha admirado por su fortaleza, por su entereza, por su trayectoria también como político, como hombre de familia. Me refiero al licenciado Carlos Moreno de Cantara. Carlos, gracias por recibirnos aquí. Al portar a los días, muchas gracias, muchas gracias a todo el auditorio que nos sigue a través de la red. Carlos, la experiencia por la que tú has atravesado en los últimos tiempos ha sido una experiencia muy intensa, más allá de los temas legales y todas esas cosas que tienen que seguir su curso. El interés de platicar contigo es saber cómo viviste tú ese proceso desde el momento mismo en el que inició hasta el momento en el que tú sales de ese lugar. Prefiero decirle ese lugar, ¿no? Porque sabemos que la experiencia no fue sensible. Fue una experiencia sumamente traumática y con esa ansiedad que implica saber que de un modo u otro la razón te asistía. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo sí quisiera partir de lo siguiente. Es, desde luego, una experiencia muy fuerte, no solamente de manera personal. Se extiende a tu familia, se extiende a tus amigos, se extiende a tu ámbito de trabajo. Y creo que sí vale la pena señalar, como bien decías, ¿cómo no viviste? Pues, de entrada, topas con algo para lo que no estás preparado. O sea, no obstante mi profesión, no obstante yo ser abogado, dedicarme, aunque he dicho de todo, no soy penalista, no es mi especialidad, pero sin embargo tienes contacto con este mundo. Y el enfrentarte a esto, darte cuenta que estás frente a un procedimiento. Y yo quisiera decir algo con claridad. No es reprochable que el Estado o alguien te llame a rendir cuentas. No es reprochable que te exijan aclarar alguna circunstancia. En lo que no estás de acuerdo muchas veces es en las formas, en los modos. Y muchas de las ocasiones, como bien señalabas, cuando sientes que la razón te asiste, empiezas a sentir una especie de frustración, una especie de angustia, un sentimiento de molestia porque sientes una injusticia vivida en carne propia. Y eso te empieza a generar muchas dudas. Más allá de la cuestión jurídica, como bien señalas, es un asunto de orden personal. No estás preparado para enfrentar una situación porque no lo esperas. Al sentir que en tu vida no está llena de acciones que irremediablemente sabes que juegas al riesgo, sino todo lo contrario. Estás acostumbrado a vivir dentro de la norma, dentro de la ley y el que tú sientas que hoy, más allá, sin poner calificativos que no ayuden a comprender las cosas, sino cuando te sientes que el derecho no funciona. No funciona. Cuando sientes que las instituciones no son como tú las piensas, las has defendido, las has definido o estudiado. Y has formado parte de ellas. Y cuando has formado parte de ellas, cuando sientes que hay voluntades que se imponen contrarias a la propia cuestión legal, pues es una parte sustante. La otra es una parte en la cual sientes una angustia no tanto por ti, sino por tu familia, por tus hijos, porque no estás, insisto, preparado para ello. Y bueno, pasa desde el sentimiento natural de dolor, de frustración, espiritualmente tienes una negación, tienes un cuestionamiento y yo creo que cuando pasas por esa etapa del por qué y por qué a mí, es una situación que te daña, es una situación que te hace sufrir, es una situación que te deja marcado, es una situación que te puede albergar muchos rencores, que te puede albergar muchos resentimientos y cuando estás frente a ello, entonces es un momento de tener la fortaleza de enfrentar y tomar decisiones para saber cómo hacerlo. El punto no es si es justo o es injusto, el punto no es si hay razón o no hay razón, eso está en el derecho y lo hemos ido logrando. El punto no es si hay una injusticia o no, el punto es, ¿estás preparado para ello? Ese es el tema. Estás suficientemente fuerte, preparado económica, mental, psicológica y espiritualmente para afrontar esto, si no lo estás tienes que aprender a hacerlo inmediatamente. Porque de lo contrario, lo de menos es la situación jurídica, insisto, y no la minimizo, sino porque tiene un trámite, tiene una forma de hacer, como abogado te da, tienes dos problemas, un problema, ¿no? O sea, por un lado, sabes que esto se va a resolver, pero también sabes que lleva tiempo. Ahora que comentas esto, Carlos, ¿en algún momento estando en ese lugar, tú perdiste la esperanza? ¿Cuestionaste tu fe? Por supuesto, por supuesto, o sea... ¿En algún momento pudiste haber renegado y decirle, incluso reclamarle a Dios por qué estar ahí? Por supuesto, ese es el punto más importante, desde luego, y lo digo con claridad, hubo un momento en el cual decías, bueno, pues yo aguanto pues, Dios mío, ¿no? O sea, si tú crees, a ver, en un asunto de un encuentro contigo mismo, dices, a ver, Dios mío, tú bien sabes que yo no, probablemente yo no merezca estar aquí por lo que están diciendo. Claro, pero tal vez tú deseas que yo esté aquí por algo, pero, y aun cuando fuere algo que yo mereciera pasar por ello, ¿no? Yo no tendría por qué cuestionarte, sin embargo, sí te cuestiono por qué el dolor de mi esposa, por qué el dolor de mi madre, por qué el dolor de mis hijos. Por supuesto. Eso sí te cuestiono, o sea, casi, casi, a ver, Dios, si traes algo contra mí y a mí me lo avientas, sale, aguanto vara. O sea, tú sabes que yo no soy responsable en este asunto, pero si es un asunto de por los pecados, las cuestiones, y hay una forma, haya sido lo que haya sido, si es así, yo aguanto vara. Pero ahora sí que, oye, tú eres padre amoroso y, pues, como que no tratas muy bien a mi esposa, que es tu hija, ¿no? Y a tus hijos, a mis hijos, que también son tus hijos, y principalmente, y que no tienen absolutamente nada que ver en esto. Y eso hay un cuestionamiento muy fuerte al interior, hay un reproche, hay una situación. Pero también me di cuenta de algo cuando le hice muchos reclamos a Dios, y déjame, en confianza de lo que se trata, ¿no? Cuando tú le haces ese reproche a Dios, cuando tú te enfrentas a eso, cuando tú le cuestionas su amor, su justicia, y cuando le dices, es así como tratas a tus hijos. O sea, yo que soy pecador, no trato así a mis hijos, ¿tú por qué me tratas así si yo también soy tu hijo? Y entonces, eso y otras cosas, ¿no? Y hasta una que otra palabrota que se te sale. Que en ese sentido, cuando tú lo dices, después vienes, y te cae el 20 y dices, bueno, y yo qué hago hablándole a alguien, si ni siquiera sé si me escuchan, o quién sabe si existe. Y es ahí donde tocas fondo. Es ahí donde vas a la cuestión fundamental de decir, Dios existe, o sea, existe esa idea del amor, de todo poderoso, de la bondad, de la caridad, y del amor, y todo esto. Entonces, cuando tú dices eso y le gritas, y le exiges, Dios te da unas respuestas extraordinarias. Dios sí lo puede usar. Y te veo en este momento, Carlos, y te juro que hasta se me hace un nudo en la garganta, el verte eso, que casi te quiebras al decirlo. Sí, y te da una respuesta extraordinaria, porque le dices, ¿dónde está tu amor? Y entra tu madre al otro día, con el desayuno, ahí está eso. Esa es la mejor muestra. Así está. ¿Dónde está la esperanza que me diste? Y llega tu esposa a darte noticias de que sigue luchando, y que no me venza, y que vayamos para adelante, y que esto se va a resolver, ¿no? Cuando tú dices, ¿y qué estás haciendo con mis hijos que también, o principalmente son tus hijos, porque nada más me los prestas, y después llegan tus hijos, con su sonrisa, con su alegría, pero sobre todo con su fe, y diciendo que creen en ti. Entonces dices, a ver, espérate, este, bueno, a ver Dios, pues este... Creo que después de todo no eres tan malo, ¿no? Y dices, a ver, pues como que estás ahí, y luego en un momento dado lees, ¿no? Pero tú lees o recuerdas a la vez también que Dios le da las más duras pruebas a sus amigos. Sí. Y entonces te volteas y dices, bueno, Diosito, con razón tienes tan pocos, ¿no? Entonces, este, y entonces ya en ese sentido vas superándote, haces una profesión de fe, y cuando dejas atrás el por qué, y te preguntas, y le preguntas el para qué, ahí es a cambiar tu vida. ¿Cómo era un día común para Carlos ahí adentro? Pues pasaron por varias etapas, ¿eh? Este, no quisiera recordar mucho ni andar en todo, pero pasa desde el mal dormir, pasa desde levantarse, estuve en la cocina, ya no estuve en la cocina, desde las cinco de la mañana auxiliando y preparando para le comer a todo mundo, como parte de ese grupo de personas que estábamos adscritos a la cocina, y en ese sentido, y dices, ¿y yo qué hago pelando papas y picando tomates para estos, no? O sea, dices, ¿por qué? Ahí viene el grito, ¿no? Sí. Pero entonces cuando pasas al para qué, y te das cuenta que tienes que revalorar lo que es el servicio con humildad, entonces tiene sentido. Trátalo ahí con tu ego, también. Por supuesto, por supuesto, hombre, el señor, el señor secretario, el señor licenciado, el señor secretario, verte reducido a esa mínima expresión, y encontrar, y vale la pena decirlo, aprecio y... Solidaridad. Y solidaridad, inclusive, con otros que están en la misma situación de sufrimiento, pues es algo que dices, bueno, tienes sentido. Un día era desde levantarte desde las cinco de la mañana, ayudar en los primeros trabajos, hacer arte, pasar lista a las siete, siete y media, desayunar, empezar, seguir trabajando en esa parte, auxiliar, ya cuando no estamos en cocina, después de la lista, tienes que hacer tus trabajos. Yo veía a los compañeros que realizaban sus trabajos, en mi caso particular, recibía las visitas de mi madre, desayunaba con ella, después, en fin, hacíamos diversas actividades, que, en distintos momentos estuve, en varias ocasiones, aislado, de una manera propia, personalmente, tomando esa decisión, y en otras, por las propias condiciones en las que estuve, y en ese sentido, creo que, después te empiezas a correlacionar, empiezas a observar, no es fácil, no es fácil ver que, lamentablemente, tienes también a la vez, vienen a tu mente fantasmas, temores, riesgos, ves el ambiente, no es a lo que estás acostumbrado, este, digo, pues estás ahí, en donde no están precisamente, o están, quienes muchas veces, tienen otra escala de valores, que no les importan muchas cosas, y te pones en propio riesgo, y bueno, pues eran, eran días difíciles, donde te sumías en la oración, en la reflexión, en la lectura, en la escritura, y buscar cómo pasaba el tiempo lo más posible, no, y además del trabajo, el aseo, el aseo de las instalaciones, después me tocó cuidar, este, enfermos, después me tocó, este, estar en la biblioteca, después me tocó enseñar, este, algunos compañeros en el tema del deporte, después me ayudó a, a dar a tutor, y buscaba formas, buscaba formas, porque yo no era de la idea de, de abocarme a los cabajos, que, que realizan ahí, normalmente las personas, pero no, porque se andan y llegan, simplemente, yo no estaba en la idea de quedarme ahí, pues estaba pensando en cómo salir, en el buen sentido de la palabra, y eso me obligaba, a escribir, a meditar, a transcribir, a buscar, a, a reflexionar, pero solamente a, a que cuando llegara mi visita, yo le transmitiera toda la serie de ideas, cosas, planteamientos, que pudiera ayudarme a sacarlas, para ir avanzando en los temas. ¿Cómo hacer, Carlos, para sacar fuerza de flaqueza? Cuando te visitaba tu mamá, cuando te visitaba tu esposa, debo decirte que, constantemente leía yo en, en las redes sociales, los pensamientos que subía Mirna, los comentarios de la gente, de aliento hacia, hacia tu persona, de esperanza y fortaleza, para, para aguantar ese tiempo que, que estuviste allá adentro, y, mmm, ¿cómo hacer, cómo hacía Carlos, para inyectarle ese ánimo a la gente que le visitaba? Pues, cuando yo recibía tanta solidaridad, y aprovecho para decirle a todos los de la red, todas sus, todos sus apoyos, decirles que les devuelvo al ciento, por uno sus oraciones y buenos deseos, y, y, y muchas bendiciones, y le revo a Dios que, que los, que los, que los multiplique esas bendiciones, ¿cómo hacer, pues, abrevar de ese asunto? Por eso es cuando te das cuenta que también estás afectando a tu familia, se puede decir, les estás robando su energía, les estás robando su cariño, ahora ya te das cuenta, yo ya, mi mamá, mi familia, los que podían estar ahí, los veía muy llenos de ánimo, y me inyectaban mucho ánimo, por supuesto, pero ya que estás afuera ahora y platicas, pues, te das cuenta que iban a vaciarse, iban a vaciar su cariño, iban a vaciar su energía, iban a vaciar su buen ánimo. ¿Que era un alimento para ti? Que era un alimento para mí, pero salían despedazados, ¿no? Cruzando ahí esas cuestiones, son cuestiones muy dramáticas, incluso que dices, ah, caray, ¿no? Entonces, ahora que estás afuera y puedes comparar las distintas cuestiones, te das cuenta de ello, pero cómo hacer es eso, y cuando ya se me acababa después de esta profesión de fe que tuve la oportunidad de hacer, y de reencontrarme conmigo mismo y con Dios, y decir, bueno, no te queda otra más que decir, ay, Dios mío, solamente te pido que conviertas mis miedos en esperanza, no, por supuesto, y mis lágrimas en fortaleza, y entonces iba saliendo, y creo que, además, vale la pena señalar algo, el tener la conciencia tranquila, el saber que no debías estar ahí, el tener claridad de tu inocencia, eso también es algo que te fortalece, el tener la confianza que la razón te haces. Así es, porque teniendo la conciencia tranquila, tú asumías que tarde que temprano ibas a salir adelante, tú asumías que no podía ser esto eterno, ni mucho menos imponerse una situación que no era cierta, y en ese sentido yo creo que ahí vamos caminando, es cierto, todavía tenemos que continuar el proceso, es cierto, la cosa te remite a otra etapa procesal, sí, pero lo más importante es que tú vas asumiendo de esas partes, insisto, de tu tranquilidad de conciencia, de tu fe en Dios y del amor de tu familia, eso es lo que te mantiene, no puedes llenarte de rencores, no puedes permitirte abrirle la puerta a los resentimientos, no puedes sentir deseos de venganza, no puedes sentir deseos de estar buscando quién te la va a pagar o qué va a pasar, no, no te puedes dar eso, porque eso te llena de amargura. Y eso te contamina a ti. La amargura, el rencor, el dolor, el resentimiento, no daña a nadie más que a uno mismo, y te va consumiendo, y a eso se le suma que cuando haces eso, abres una especie de ventana espiritual que permite que se escape el amor, que se escape la fe, que se escape la esperanza, y entonces cuando tú te das cuenta de ello, lo que tienes que hacer es bajarle la cortina a esos sentimientos negativos, y buscarle, ¿no?, y aguantar, y aguantar, y aguantar, y sentir cómo también, en la medida que vas dando pasos, que va pasando el tiempo, no es que te acostumbres, pero sí te vas fortaleciendo y vas aprendiendo a tolerar eso y muchas cosas, al grado que después de un tiempo, pues ya tenías que, tenías por lo menos ánimo de prestar ayuda, ánimo de platicar con otros, ánimo de ver otras cosas, y entonces empiezas a ver ese mundo, y te cambia la concepción que tienes del derecho, del sistema del derecho penal, de las cuestiones que hay, y entonces también tienes un contacto con la vida real del derecho, las instituciones, y todo lo que tienes que cambiar. En ese lugar, Carlos, ¿encontraste alguien en el que hubieras podido, o como el que hubieras podido interactuar, platicar, acercarte, o que tuvieran esa misma confianza contigo? Sí, tuve la fortuna de, era poco realmente, no era precisamente la mayor posibilidad de interacción, comunicación, mucho menos, pero bueno, tampoco debo decir que estuve en una mazmorra encadenada, no puede hacerse el caso, pero sí, sí hubo momentos, insisto, tuve, guardo el anonimato de las personas por los soviets, pero sí pude ir conociendo las historias de muchos, y sí pude ir observando, para empezar, que no era el único, que estaba yo ahí por una injusticia, que hay muchas injusticias todavía ahí, pero también te das cuenta de que hay gente que lo que necesite es ser escuchado, vimos inclusive algunos compañeritos, y fue sonado, fueron los medios, que hubo, hay alguien que se suicidó, no, es sencillo, y entonces dices, bueno, pues este, que cuando ves el mundo que rodea eso, y cuando ves eso, coincidimos con tus compañeros y decimos, ojalá Dios tenga misericordia de él, porque nadie se la tuvo aquí, por supuesto, ese es cuando te enfrentas a una realidad, y cuando interactúas con otros amigos, con otros compañeros, y te vas dando cuenta de su dolor, te das cuenta que puede ser útil, y que a veces es una palabra de esperanza, una palabra de ayuda, un auxilio, un asunto, por lo menos, cuando le digas a alguien que no es eterno lo que va a vivir, y sobre todo, que tiene solución, pero que tiene que esforzarse por ello, y que te retroalimentas con un sentimiento de gratitud, pues esto es muy, te llena, te llena, te satisface, y te permite tener mejores condiciones, ¿te parece si hacemos un corte? Claro que sí. Regresamos.